Mucho antes de ser mayor, sin esperarlo todo ocurrió. Una puerta ante mí se abrió, soy pequeña no tengo valor. Pequeño y verde también soy yo. Sandra adelante, no digas no, dame la mano, ven junto a mí. Ogros princesas te esperan a ti. Una niña del mundo real, mil misterios resolverá. Brujas, ogros y troll suite, Sandra detectiva está aquí. Lo encontraré, es el mundo que lleno de maquia siempre imaginé. No tenemos la puerta de la realidad, la abertura está ahí detrás, detrás.